¿Qué tal? Buenos días. Yo sé que hemos estado tocando una serie de temas que de cierto no son del agrado de muchas personas. Y no lo son porque, no porque afecten sus intereses, sino porque se les despierta de su letargo. Ese es el problema. Han estado dormidos pensando que no ocurren cosas en la ciudad. Desde el año 2000 se planeaba ya reordenar el centro histórico y se hicieron una serie de modificaciones y de gestiones para que hoy se pudiese llegar a inversiones verdaderamente impresionantes en torno a la imagen urbana del centro histórico. Bien, preocupados por esto, quizá algunas personas vieron con buenos ojos que se invirtieran carretadas de dinero, pero por otro lado se empezaron a descuidar ciertos aspectos de los monumentos y de los edificios que hay en la ciudad. Estamos hablando de cerca de 2.000 edificaciones que están catalogadas dentro de la zona histórica de Celaya como patrimonio histórico. Y estamos hablando de cerca de cerca de 200 monumentos históricos que también están catalogados, en este caso por Elina y lo que mencionaba anteriormente por Limba. Y hay edificios que tienen particularidades que son importantes para la vida de Celaya. Estamos hablando de la Casa de la Cultura, estamos hablando de los templos, San Agustín, El Carmen, La Merced, etc. Nosotros hemos puesto los ojos en estos edificios porque representan no solamente la historia de Celaya, sino son un símbolo de lo que ha ocurrido en nuestro país. Particularmente el Carmen. El Carmen fue edificado en el año 1609 y hoy es el símbolo más importante de nuestra ciudad. Y por supuesto, está rodeada de una serie de construcciones que afectan su belleza y está rodeada también de iniciativas que pudieran realzar esta belleza y mejorar su entorno arquitectónico. A un costado del Templo del Carmen, hoy hay una edificación que a todas luces inquieta a la ciudad. Nos inquieta porque está desplantándose en concreto y cemento y fierro a escasos 10 metros del costado del Templo del Carmen. Inquieta porque rompe con el entorno arquitectónico. Se habla de que probablemente tenga permisos, pero también se habla de que probablemente no los tenga. O sea, no hay nada claro en este sentido. Y necesitamos saber, los celayenses necesitamos saber qué va a pasar. Si este tipo de edificaciones se van a seguir permitiendo y van a seguir de esta manera afectando este entorno histórico, este entorno que nos ha costado mucho trabajo preservar. Le comento que solamente en cerca de 300 metros, 400 metros, se han invertido carretadas de dinero. Si usted recuerda, toda la calle del Carmen se abrió hace poco tiempo para mejorar ese espacio. Se invirtieron cerca de 7 millones de pesos. 7 millones de pesos para mejorar la vialidad, los andadores, la iluminación. Pero curiosamente, también se permite esta construcción que menciono en este tramo. Se dice que es un estacionamiento. Un estacionamiento, repito, que está construido sin respetar el mínimo entorno arquitectónico de ese lugar. Estamos pensando que se hizo una obra de 7 millones de pesos para darle acceso a un estacionamiento. Es verdaderamente absurdo. Pero por si eso no fuera tan, no pesara tanto, en la esquina hay una inversión de cerca de 30 millones de pesos con el museo Octavio Campo. Si estamos hablando de cerca de 40 millones de pesos en menos de 400 metros para mejorar, obviamente, el Carmen, nuestra belleza y nuestro símbolo de la ciudad, pero también para darle espacio a estacionamientos. ¿Están mal los estacionamientos? Desde luego que no. Los necesitamos, pero no en esos lugares. Desde luego que necesitamos estacionamientos, pero no de ese tipo. ¿Cómo? ¿Cómo es posible que se permita este tipo de obras? Quizá no tengan claro, los que autorizan esto, que hay una política específica para los lugares históricos, no solamente de nuestra ciudad, sino de todo el país. Y estas políticas tienen que ver con la movilidad, con la movilidad urbana. Y por supuesto, estas políticas tienen que ver con el hecho de que no sigamos dependiendo de los automóviles o de este tipo de medios para acceder a estos lugares donde se debe preservar, porque son frágiles por el tiempo, pero también porque nos representan como ciudadanos y como ciudad y como nación.